Bueno, bienvenida, Moni, un abrazo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, es una fecha muy importante como para recordar que pues tenemos un hábito muy fuerte y del cual también es importante practicar un ayuno. Creo que la adicción más fuerte que tenemos es a la mente, a los pensamientos, y de ahí se desencadenan todo lo demás. Entonces, por supuesto que las prácticas nahualicas pues son una disciplina y que nos lleva a eliminar todo lo que es superfluo, ¿no? Hablando de esa delgadez, del dios del fuego, pues es también como esa representación de eliminar lo que no es vital, lo que es superfluo. Y respecto a la mente, pues sí, en esta ocasión vamos a hacer un rito que es el rito de Amomati, es decir, no mente. Vamos a practicar una meditación para empezar a hacer ese espacio, para empezar a liberarnos de todo lo que es superfluo. Y que, bueno, ojalá que esto de pie a que las personas que deseen practicarlo todos los días lo puedan hacer. La meditación es la base, es la base de todo el, digamos, desarrollo de la conciencia y de la autoconciencia. Es un hábito que debería de ser como lavarnos los dientes tres veces al día por unos minutos o al menos una hora diaria para que esto llegue a convertirse en un hábito. Después de un tiempo considerable, es muy fácil reconocer la experiencia del silencio mental y regresar a ella. Tenemos el hábito inverso, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estar en los pensamientos y si no hay algo que escuchar, incluso exterior, nos ponemos nerviosos. Siempre tiene que haber un ruido de fondo. Pero es muy benéfico y no nada más a nivel físico, a nivel emocional y también nos predispone o nos prepara para el ensueño. Esto tiene una base neurológica muy interesante porque cuando nosotros logramos hacer silencio mental y silencio emocional a la hora de que estamos en el ensueño, podemos darnos cuenta de que nos estamos a lo mejor emocionando o asustando por algo que podamos encontrarnos por ahí, pero de inmediato lo podemos regular. Lo vamos a poder regular y regresar a esa experiencia de silencio que ya es bastante conocida. Entonces, pues miren, vamos a empezar primero con un ejercicio de meditación y después al final vamos a hacer una oración. Esa oración es obviamente traducción de Frank y que la rescató de las fuentes y que refleja muchísimo de la experiencia del meditante. ¿Ok? Entonces, pues vamos a cerrar los ojos en este momento para no alargar mucho. Vamos a cerrar los ojos y simplemente vamos a empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Vamos a detectar cuál es la huella más reciente que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es la sensación? Por ejemplo, al estar hablando o si estuvimos caminando o si cenamos o si cenamos cualquiera que sea esa última actividad simplemente la vamos a registrar. Vamos a darnos cuenta cómo está la postura de nuestro cuerpo y en cualquier momento podemos acomodarnos podemos estirarnos y lleven su atención a la respiración. Vamos a observar cómo está hasta dónde llega. Noten si hay alguna postura incómoda alguna sensación de molestia vamos a movernos a acomodarnos de manera que facilitemos sin distracciones este ejercicio. Y así como el fuego purifica vamos a entregarnos también a este silencio. vamos a visualizar que nosotros mismos estamos integrándonos a ese fuego. Nota cómo están tus emociones ahora. Nota cuántas resistencias puede haber si tú visualizas que entras a esa fogata. Respira profundo e integra dentro de ti esa sensación de calor Inhalando permitiendo que esta imagen penetre en ti y vamos más profundo vamos a darnos cuenta si hay algún estímulo interno pensamientos recuerdos imágenes o ese comentarista que está en todo momento hablando vamos a imaginar que cualquier cosa que pase por tu campo perceptual lo vas a entregar a ese fuego y así como estás lleva nuevamente tu atención a la respiración muy gentilmente y date cuenta también si existen emociones asociadas a este momento a esta inducción o si alguno de esos pensamientos o recuerdos detona en ti algún estado emocional solo date cuenta no es necesario hacer nada no hay que arreglar nada no hay que acomodar ni componer nada simplemente déjate llevar por esta experiencia por este momento vamos a seguir introduciéndote más y más en esta meditación date cuenta si percibes algún estímulo del exterior date cuenta que pueden haber sonidos sensaciones en el cuerpo y muy gentilmente permite que se disuelva como si se incineraran en el fuego y perdieran todo su poder todo lo que las hace llamativas para tu mente inhala profundamente profundamente y sigue introduciéndote en este ejercicio estás aquí atestiguando todo lo que pasa todo lo que percibes nota como es este movimiento de emociones sensaciones pensamientos imágenes todo lo que generamos permítete en este momento descansar de todo ello y ahora vamos a reconocer todo aquello que para ti consideres un lastre que has venido acarreando durante este año todos esos hábitos o rutinas que ya te están generando incomodidad hábitos o rutinas que ya hacen más pesada tu carga hacen más pesada tu vida date cuenta durante este año qué es lo que estás dispuesto a soltar y a que te resistes también pero ahora en este momento ábrete a ser libre a dejar por este instante todo aquello que te pesa que te retrasa y visualiza como también lo puedes entregar a este fuego interno respira profundamente y nos vamos a quedar un par de minutos en silencio para que puedas seguir atestiguando todo aquello que se presente todo aquello que percibas y en un momento regresaremos a continuar el ejercicio y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Lanza estas palabras. Ammohumapi. No mente. Y observa que pasa. Ammohumapi. sin mente vamos a ti vamos a ti y así como estás vamos a escuchar ahora una oración que me va a facilitar Jonathan así con tus ojos cerrados si lo deseas puedes ir abriendo muy gentilmente los ojos cuando tú lo desees si deseas escuchar en silencio la oración con ojos cerrados o con ojos abiertos eres libre adelante John por favor no se escucha no la voy a leer ahora insensibilice a mi cuerpo oración de Amamati sin mente fuente conjuros médicos recogidos por el padre Hernando Ruiz Alarcón yo mismo soy la serpiente emplumada soy el combatiente el guerrero el burlador de los sentidos a nada temo ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas aquí están ellas llenas de sangre y color pero yo no tengo sangre no tengo color se embriagará se embriagará el cuerpo se embriagará el alma se embriagará la tierra conmigo porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas no es posible que me hieran a mí el meditante la serpiente emplomada a nada temo nada me impresiona soy el guerrero el burlador de los sentidos ya vienen a verme mis predisposiciones ya traen el abanico de plumas de su respiración ya vienen a distraerme aprestados a la guerra miembros del cuerpo os invoco guerreros antiguos venid conmigo espíritus de la salida y de la puesta del sol venid los que voláis por los cuatro rumbos del universo venid ahora así termina pero no se escuchó al final bueno con esta oración cerramos este ejercicio pues bueno no sé si quieran comentar algo cómo se sintieron cuál fue su experiencia los compañeros gracias 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 muy impresionante hasta dónde se puede ir la mente o perderse ese aspecto y te das cuenta que no eres más que mente hay otras cosas que nos componen y yo creo que es una excelente forma de poder pues romper estas límites perceptuales que tenemos y experimentar así que te agradecemos mucho Moni por compartirnos igual este lo llevaremos ahí en las redes porque luego hay circunstancias en la tecnología que a veces se escucha luego no se ve y demás pero yo creo que lo importante como bien decía Pamela Frank todos y todas todos es el intento y esto que nos han compartido esta traducción y demás pues nos queda ahí también dentro de estas herramientas para explorar en las honduras de cada uno de nosotras y de nosotros ¿verdad? así es así es es importante el practicarlo diariamente el también reconocer como nuestra cultura actual está conociendo o reconociendo este tipo de herramientas pero ya era una práctica desde hace milenios ¿no? en la Nahuac no solamente en la India y en otros lugares del mundo entonces bueno se compone también con un poquito de recapitulación de hecho pueden ir de la mano ¿no? la meditación te induce también a recapitular se pueden dar simultáneamente junto con el acecho entonces también un poquito de inducción con imágenes con visualizaciones para hacerlo más un poquito más rico en esta en esta celebración aunque recordemos que la meditación es simplemente el atestiguar cualquier estímulo que podamos percibir y detectar esos espacios de silencio mental hasta que se forme una vida bueno pues muchas gracias compañeros por la invitación y pues vamos a continuar sí gracias a la invitación a la invitación Gracias.